Lo decíamos recién como título, autorizaron a las líneas aéreas a reprogramar sus vuelos a partir del 1 de septiembre. Las líneas podrán reprogramar sus operaciones regulares y comenzar a comercializar sus servicios según una resolución emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil. La ANAC legitimó hoy que las líneas aéreas podrán reprogramar sus operaciones regulares y comenzar a comercializar sus servicios a partir del 1 de septiembre próximo a través de las resoluciones 143 y 144 publicadas en el Boletín Oficial. Una de ellas autorizó a las líneas aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde Asia o dentro del territorio nacional a comercializar pasajes con fecha de inicio de operaciones a partir del 1 de septiembre de 2020. La reprogramación de operaciones y las autorizaciones estarán supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aéreo comercial y a las modalidades de operación que oportunamente se pudieran establecer en función de la salida ordenada de la emergencia generada por el coronavirus. Esto quiere decir que antes de esa fecha difícilmente se abran, pero hay alguna posibilidad que después de esa fecha tampoco. Con lo cual queda un tanto extraño esta posibilidad de vender pasajes a partir de esa fecha. La segunda resolución fijó que en el marco de la emergencia sanitaria las líneas aéreas solo podrán comercializar servicios de transporte aéreo de pasajeros desde Asia o dentro del territorio nacional en la medida en que se encuentren formalmente autorizados por la ANAC. También precisó que la promoción y comercialización de servicios regulares y no regulares de transporte aéreo de pasajeros en violación a lo establecido será pasible de sanciones.